Oye, he visto unos vídeos tuyos con un gato diciéndole que se siente y te hace caso. Sí, y que se tumbe, y que me dé la patita. Pues sí, porque hace unas semanas hablamos de una noticia de un gato que aprendía a llamar al timbre para que su dueña le abriera la puerta de casa. Y dejamos abierta la puerta para que Ana un día nos contara cómo podemos educar o enseñar a los gatos hacer truquitos. Entonces, como se puede, pues aquí está para... Bueno, truquitos o simplemente tener una relación con ellos en la que les digamos algo y no se entienda. Bueno, pues aquí tiene... Cuéntanos, Anglada. Pues sí, a ver, yo no he conseguido tampoco que mi gato llame a la puerta y abra la puerta. O sea, que esto no os lo voy a poder enseñar porque esto no lo sé hacer. Tampoco. Pero sí que es verdad que los gatos no son seres antisociales como se les intenta hacer ver y que van a la suya y que solamente quieren vivir ellos y no tener contacto con nosotros. Al revés, se ha descubierto y sabemos desde hace muchos años que uno de los pilares importantes para ellos es precisamente el contacto con las personas. Es decir, ellos quieren tener contacto con nosotros. Entonces, la mejor forma de tener contacto con ellos es, bueno, siempre hemos dicho cepillándoles y tal, pero también podemos interactuar con ellos pues haciendo trucos. A ver si lo escucha esto Berto Romero, que tiene el cachondeo de que los gatos son unos y eso. Y se ha equivocado, se ha equivocado. Yo sé por qué lo dice porque es humorista y es un cachondeito de él. Pero yo flipo. Estaba viendo el vídeo que estamos poniendo a la vez que la entrevista y hay una de las cosas que Sara, mi hija, de forma voluntaria, con paciencia y con premios, pues ha conseguido lo mismo que tú estabas haciendo ahí con una gatita. Lo de que se siente, que de la patita. Y es cuestión de paciencia, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y luego también pues de premiar. Al final, estos son como los niños. Yo no tengo hijos, pero según me han dicho, educar es en positivo. Es decir, no nos hacen tanto caso si regañamos como si premiamos. Pues con los animales igual. Si nosotros regañamos, ellos no saben qué estamos diciendo. O sea, no nos entienden exactamente. Esto no se hace así. Lo que entienden es el premio que les damos después. Entonces, a base de premios y a base de, sobre todo de posiciones naturales, suyas, porque al sentarse, los gatos se sientan. Tumbarse, los gatos se tumban. Te dan con la patita. Entonces, es hacer esas mismas acciones que ellos hacen habitualmente, pues irles premiando para que lo hagan cuando tú quieras. Efectivamente. Si es simple y llanamente, explicárselo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que si Iván y yo nos vamos a los Emiratos Árabes, que no tenemos ni la margen de montaña. A vacunarnos, pues como alguna gente que puede. Nos vamos para allá y si alguien, según estamos entrando por el aeropuerto, nos dice... ¡Toma un rolet de oro! Y dice, ¿qué quiere? ¿Venderme un rolet de oro? ¿Qué me siente? Lo que sea. Pero si te indica, por ejemplo, con la mano, una silla, mientras te dice... Pues igual es que quiere que te sientes. Hay que explicarlo, simplemente, ¿no? Claro. Efectivamente. Y además es que se han puesto, entre comillas, muy de moda los gatos en casa, porque se supone que dan menos trabajo que los perros y es mentira. Porque también hay que... O sea, no vale tenerles ahí de estatuar y que hagan lo suyo, sino que nosotros también tenemos que estar con ellos, tener un contacto con ellos y qué mejor contacto que jugar con ellos a enseñarles este tipo de truquitos. Efectivamente. Y que empecemos por algo normal. No intentemos que abra una aplicación y, no sé, moldee fotos. O que te tienda la ropa. Claro. Algo más básico. Sentarse, quizás, sea lo primero o que nos dé la patita o algo así, ¿no? Justo. O enseñarle a seguir tu mano con una chuche para que si vas siguiendo tu mano, en el momento en el que sigue tu mano con la chuche, tú eres capaz de, a ver cómo lo explico esto a través del teléfono, levantar un poquito la cabeza del gatito para que ellos poco a poco vayan apoyando el culete y cuando apoyen el culo le dices sí y le das la chuche. Claro. O sea, tú tiras del premio para arriba, el animal mira para arriba y la postura es como estoy yo ahora mismo que me estoy echando para atrás y me siento. Pues eso, ¿no? Efectivamente. Justo. Anglada, me encanta esta práctica de experiencias nuevas con los gatos. Todo lo que sea aprender con ellos me encanta. Gracias, compañera. Vamos. Muchas gracias a vosotros. Un beso muy grande, Anglada. Un besote. Hasta luego, Cielo. Adiós, adiós, adiós. Chao. Un beso. Un beso. Gracias.